Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos. Estamos hablando sobre salario emocional con Carlos Arroyo, quien es director de CLIP. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los componentes de salario emocional. Carlos, uno de ellos es o son las oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. Así es. El desarrollo personal y profesional del colaborador es un componente fundamental del salario emocional. ¿Qué tantas oportunidades tengo de crecer dentro de la organización? Es una pregunta más que válida que se hace en algunos colaboradores y que directamente incide en su nivel de motivación. Porque cuando te sentís estancado, ¿verdad? Difícilmente vas a dar más porque sabes que tampoco tenés mayor oportunidad de crecimiento. Es bueno que el emprendedor, el líder, el dueño de una empresa entienda que más allá de trabajar el colaborador tiene que sentir que está en un ambiente de aprendizaje. Y ese aprendizaje pasa por las capacitaciones que se le puede brindar al colaborador, el apoyo económico o financiero para que siga creciendo fuera, ¿verdad? A través de programas formativos, educativos en universidades o incluso dentro de la misma empresa con sesiones de coaching o de retroalimentación. Entonces, dentro del salario emocional, el desarrollo personal y profesional es fundamental. Así que, como emprendedor o como dueño de negocio, es importante preguntarse, ¿tengo un plan de carrera para este colaborador? Y si es así, compartirlo, discutirlo, incluso hasta diseñarlo con él. Qué bonito, sí. Hacer siempre, tener presente las necesidades de tus colaboradores y poder ayudar en todo el tiempo que necesites. Y ahí viene lo otro que es, o tiene que ver con el tiempo. Tiempos y horarios dentro de la empresa. O sea, ¿qué ocurre si vos ya terminaste todo tu trabajo? Porque hay empresas que tienen que cumplir un horario de 8 a 5. ¿Cómo debería ser la flexibilidad del empleador o del líder? Casualmente, y lo mencionabas en algún momento, Margin, hay muchas costumbres, ¿verdad?, que están arraigadas en la cultura laboral que son difíciles de romper. Por ejemplo, el entender de que muchas veces la flexibilidad de horario es más bien un incentivo. No te sirve de mucho tener a un colaborador sentado las 8 horas del día en un escritorio si no te está rindiendo lo que realmente te debe de rendir o si por el contrario te puede rendir desde cualquier otra parte porque lo que necesita es conectarse a internet y más bien te está economizando luz, te está economizando otros servicios. Tiene que ver con los permisos, si se enfermó algún familiar, hay que ser flexible. También, esos son otros intangibles, ¿verdad?, que precisamente contribuyen a incrementar el salario emocional, las políticas de subsidio, las políticas de vacaciones, incluso el entorno mismo. ¿Cómo creas un entorno que sea agradable al colaborador? Hasta los espacios para recrearse en algún momento del día, tomar una pausa, recargar energía y volver. Una buena recomendación, ser parte de las decisiones de la empresa, comunicar lo que estás haciendo y lo que está pasando. Así es. Y esto tiene que ver mucho, como conversábamos fuera de cámara, con el tema de la cultura organizacional. ¿Qué tan congruente es los principios, los valores del emprendimiento, de la organización con mis propios principios, con mis propios valores? ¿Qué tanto se llevan a la práctica las cosas que se promueven y se dicen dentro de la organización? Por ejemplo, nosotros hablamos mucho de la meritocracia, ¿verdad?, y de premiar y de reconocer a los colaboradores que cumplen con ciertos estándares. Y muchas veces los colaboradores se pueden dar cuenta de que no necesariamente las personas que están rindiendo más son las personas que están ascendiendo o que están gozando de más beneficios. Entonces, ¿hay realmente una congruencia, una coherencia entre los principios y las prácticas que la organización expresa? Esas son cosas que también impactan directamente en el salario emocional. ¿Cómo vincular los valores de la empresa con tus colaboradores o el salario emocional? Bien, eso es una tarea permanente, Margin. Porque una de las cosas que definitivamente integra el salario emocional es el nivel de empoderamiento que el colaborador tiene para con respecto al emprendimiento, para con respecto a la empresa. Y eso no es, como te decía, simplemente un asunto de que te contrato y ya tenés que sudar la camiseta. Tiene que ver, ¿verdad?, con el hacer parte al colaborador de la empresa. Y vos bien lo mencionabas anteriormente, hacerlo parte del proceso de toma de decisiones, estar abierto a sus observaciones, a su crítica constructiva, darle ese espacio y darle todos esos otros incentivos, además, para que pueda motivarse y rendir por encima de lo esperado. Así es. Muchas gracias, Carlos, por esos consejos para todos los emprendedores, emprendedoras y dueños de negocio ya establecidos desde hace mucho tiempo que nos ve acá en Compartiendo con Voces. Espero que les haya gustado. Y yo quiero concluir el día de hoy este segmento con una imagen que va a aparecer en pantalla, que me la encontré en Internet, ahí en Google, y quisiera compartírselos a ustedes. Tiene que ver con los beneficios del salario emocional. El primero es, se genera compromiso e identificación con la marca, se crean grupos de trabajo sólidos, el tercero, se logran mejores resultados, la comunicación fluye y los procesos de trabajo mejoran y, por último, se convive en un ambiente de trabajo excelente. Así que, gracias por acompañarnos hoy en este segmento. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos acá en Compartiendo con Voces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!